No se habla de Bruno, no, 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 no No se habla de Bruno No se habla de Bruno, no, no, no No se habla de Bruno, no, 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 no Más caso en mi boda fue Todo estaba listo con un clima precioso esa fe Una nube esa fe Sino con voz misteriosa abrió RENO Tú cuentas la historia, lo hago yo Lo siento, mi vida es lo tuyo Ya que poco yo verá Que insinuaba Sabrás que lo tomé muy mal Adiós con la sombrilla Un boda en un huracán Un día feliz pero es verdad No se habla de Bruno No se habla de Bruno Música Música El Dios mío un destino gentil Una vida de ensueños vendrá Y casi el poder de mi son como dudas Va a madurar Pa' 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 madurar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!